El 18 de octubre por fin tocaba volver a poner el DMV sobre la carretera. Llegamos el viernes aún rotulándolo por la mañana, terminando justo para las verificaciones. Obviamente poco nervioso con tantos cambios en carrocería y demás, pero no tuvimos ningún problema en pasar las verificaciones y meterlo hacia Parque Cerrado. Allí ya tuvimos un poquito de tiempo para ver a los demás pilotos, relacionándonos un poco y a la ceremonia de salida. Descansamos y la mañana siguiente, con tranquilidad, disfrutamos los entrenamientos libres opcionales. Ahí no estaba grabando ni nada, quería adaptarme primero que nada al coche. Y bueno, a partir de la primera manga oficial empezamos a grabar. Y así se volvemos a grabar con el de la teoría. Y es muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A continuación se clasificaba Daniel Paz, segundo en la clase 8 con un BMW 3.23.